¡Hola besties! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo 3 recetas deliciosas y súper saludables para que puedan hacer en este verano. Para la primera receta vas a necesitar mantequilla de maní, chocolate, palillos y un banano. Vas a empezar cortando el banano en rodajitas, luego vas a tomar las rodajas y las vas a poner en el palillo, vas a poner una capa de mantequilla de maní, otra rodaja, otra capa de mantequilla y una rodaja más. Luego vas a tomar el chocolate y lo vas a poner en el microondas por aproximadamente 2 minutos hasta que se derrita. Vas a empezar a cubrir las rodajas de banano con el chocolate. Al terminar la vas a poner en la nevera y vas a esperar 15 minutos. ¡Y voilà! Aquí tienes tu pincho de banano y chocolate. Para esta receta vas a necesitar esencia de vainilla o en este caso estoy utilizando esencia de flor de naranja, mermelada de algún fruto rojo, yogurt griego, fresas y moldes para hacer helado. Vas a empezar poniendo tu yogurt griego en una taza y lo vas a mezclar con la esencia hasta que quede bien revuelto. Luego vas a poner un poco de la mermelada en el fondo de los moldes para hacer helado. Luego vas a agregar las fresas que ya están cortadas en rodajas. Y finalmente vas a agregar el yogur griego. Es muy importante que te asegures que el yogur llegue hasta el fondo de tu molde o si no, no se va a congelar bien. Vas a poner las tapas de tus moldes y lo vas a llevar a la nevera, al congelador, por dos horas. Y acá está la deliciosa paleta. Se me derritió un poco porque me demoré en grabar, lo siento. Para la última receta vas a necesitar galletas de cualquier tipo, leche de almendras, esencia de vainillas, almendras y bananos congelados en rodajas. Vamos a empezar poniendo los bananos en la licuadora. Vas a agregar un poquitico de leche de almendras, esencia de vainilla y las almendras. Luego lo vas a licuar hasta que encuentres esta contextura. Vas a partir dos de las galletas en pedacitos muy muy pequeños y lo vamos a poner de base para nuestro postre. Vamos a agregar la mezcla y vamos a poner en el congelador por una hora. Sweet, tenemos nuestro postre de banana súper saludable. Si les gustó no olviden darnos deditos arriba, no olviden suscribirse a nuestro canal Dani y André y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. Y si les gustó estas recetas o si hicieron alguna, porfa, porfa, mándenme sus fotos usando el hashtag verano con besties. Quiero ver que todas hayan hecho algo diferente y que les haya servido mucho. Las quiero y nos vemos el domingo. Bye. Para atrás, cuando lo tengas atrás haces un nudo.